¿Qué onda Banduki? Pasaba para decirles, que voy a estar saludando, a todas las personas, que vayan a mi canal de juegos y se vean mis videos y comenten, el link estará abajo en los comentarios. Vámonos amor, por fin podremos ser felices, estaremos, como una familia feliz, tú serás multimillonario como yo, solo tendrás que cuidar, a nuestro hijo. Como que no me puedes ayudar, si nosotros, te dejamos ir. Es que no es tan fácil, mi mamá dio órdenes, de que no salgas, además la casa, está llena de cámaras. Oye niño, en serio crees que esa tontería, va a funcionar, no creo que nadie, sea tan estúpido, de creérselo. Tienes razón, no tengo nada que perder, pero la verdad, es que tengo miedo, no sé si salga bien. Confía en mi, aparte nada saldrá mal, estas personas tienen la inteligencia de un, cacahuate. Alto ahí, ¿qué piensas hacer Jorgito, que no sabes, que la patrona, dijo que tú no puedes usar el teléfono, ni salir de esta casa. Solo va a pedir pizza, podrías por favor, dejar de molestar a mi padre, e irte. Lo siento señor, pero su madre, me dijo que siguiera las órdenes de ella, no las de usted. Así, pero si no pide pizza, no podré comer nada, ¿acaso quieres que muera de hambre baboso? Veo difícil que usted muera de hambre, pero está bien, dejaré que Jorgito le marque al de la pizza, pero estaré yo aquí escuchando. Está bien, no tenemos nada que esconder, en cambio tú, te estás jugando tu trabajo, por no hacerme caso. Lo siento señor, pero solo sigo, indicaciones de su madre, disculpe de nuevo. Entonces solo pido la pizza, ¿quieres que sea sin piña verdad? A mi me gusta, la pizza con piña, podrías pedirme una, para mi. Hola disculpen, me gustaría pedir, dos pizzas, una con piña y otra de pepperoni, por favor. Pinche Jorgito, eres tu wey, donde estás, como has estado, pensé que a esta hora, ibas a estar creando a otro Jorgito. Si señor, dos pizzas familiares, la de piña me gustaría que llevara anchoas también, y la de pepperoni no, pero dígame, cree poder, traerla rápido, es que necesito ayuda, mi hijo tiene mucha hambre, es una emergencia. Que acaso esta es una broma, no estoy jugando así, mejor dime como estas, ya te obligo, la vieja saco. No señor, no hará falla un refresco así nada más, la dirección es, avenida Chemsito número 23 Casa Blanca con muchos guardias. Me dijeron, que lo traerán lo más antes posible, así que solo toca esperar. Ta bueno, ahí me avisas, cuando traigan la pizza tienen mucho que no como pizza, quizás desde los 9 años, ahí no esa fue la época en la que se fue mi padre. No puedo creer, que funcionara niño, solo espero que el niño Free Fire ya venga en camino. Te dije que iba a funcionar, de seguro, ya deben de venir en camino. ¿Y que fue, lo que Jorgito te dijo, él está bien? Pues él es un tipo raro, me marco pensando, que era una pizzería aquí, a lo mejor, estaba drogado, o algo, así. Pobre Jorgito, con tantos problemas, debe de estar estresado. Por cierto, mi contacto no ha podido localizar a Jorgito, la vieja loca esa, se lo ha de haber llevado a un lugar super secreto. Ni modos ni tortas, toca seguir buscándolo, si tan solo. Él me hubiera dicho donde estaban, las cosas serían, más sencillas, Dios nos bendiga. Amigo, tu casa es muy bonita, ha de costar mucho dinero, me pregunto, que estará haciendo la loca, de tu madre. Pues según tengo entendido, se iba a reunir con unos funcionarios, porque la economía está bajando. No puede ser, yo tenía un guardadito, en el banco. Señora Presidenta, ¿me puede explicar cómo es que gasto, más de 60 millones de pesos, en 3 días, a este paso, México, pasar a ser el país más pobre que Venezuela? Bueno Vera, tuve problemas con unos delincuentes, y me limite a poner anuncios por la ciudad, y contratar gente, para que los eliminaran. No me importa, usa todo el dinero de los impuestos si es posible, así es mi Escobar, necesito que me ayude, tengo un problema, con mi esposo, y me gustaría que me prestara, gente para encontrar a mi esposo. Los tengo. ¿Por eso tuve que tomar, decisiones extremas, para situaciones extremas? Pues lo siento señora, pero Estados Unidos, no piensa ayudarla, con su crisis, nosotros estamos fuera, de ayudarla, tenga suerte, y tenga un buen día señora, nos vemos. ¿Para qué me mandaste a llamar, que no sabes que no nos pueden ver juntos? Necesito tu ayuda hermano, ya no quieren que sea presidenta, me gasté más de 60 millones de dólares, en poco tiempo, y necesito regresarlo, necesito tu ayuda. ¿Pretendes, que robes, 60 millones de pesos, para ti, y como pretendes, que haga eso? De hecho, quiero que robes, 150 millones, porque necesito pagar, unas cosas. ¿Y como quieres que haga eso, si técnicamente sería imposible? Pues verás, en España, unos atracadores, están robando, la casa de moneda y tiembre, y según tengo entendido, ellos están robando al menos unos 200 millones, me gustaría que fueras, y les robaras el dinero a ellos. Suena muy tentadora, la oferta, veré si puedo ir, tendrás noticias de mi, en unas dos horas, nos vemos hermana. Necesito que me digas, que sabes, del atraco de la casa de moneda y tiembre, de España. Solo sé que, que los ladrones, usan un mono rojo, y unas máscaras, de un pintor, y que están haciendo su propio dinero. Y después de todo el oro, que le robamos, a los de latinoamericanos, lo vendimos, y abrimos, esta casa de moneda y tiembre. Damas y caballeros, lamento informales, que este es un atraco, por favor, todos con la manos arriba, y nadie saldrá herido. Creo que el niño Free Fire, no vendrá hoy, no entiendo, porque no vino. A lo mejor, está planeando, y recogiendo gente, para venir a buscarte, no sé, el niño Free Fire es muy inteligente. Te digo mi tortas, aquí venden los mejores, tacos que comerás, estos y los del primo, son los mejores, hay que comer. Amigos, el niño Free Fire, no ha venido a buscarme, y la Karen, no tarda en que llegue que piensan que pasara, en el siguiente capítulo, gracias a todos por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Los quiero mucho, y un abrazo a ustedes, eh. Amigos, también me gustaría saludar a todas estas personas que están saliendo en pantalla. Chicos, gracias a todos ustedes por pasarse por mi canal de gameplays, recuerden que voy a estar subiendo videos allá, cada vez que pueda, pero muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Amigos, los quiero bastante a todos, gracias por el apoyo, chicos, así que nos vemos, chicos, y adiós.